Bueno, mientras aquí en la sala de sesiones del INE, siendo las 10 horas con 48 minutos, se continúa con el cotejo de artes. Gracias. 325, casilla básica, realizamos el cotejo PAN, 105, BRD, 32, PT, 1, coalición PRI, verde, 2, morena, 14, 9, votos duros 15, total 270, coinciden las actas, coinciden los datos.